La nota de prensa emitida por la UAS Baní, con firma de su directora, doctora Luz del Alba de Rossier, el referido operativo médico se estará realizando en conjunto con el Departamento de Solidaridad y Esperanza. El mismo se realizará este próximo sábado 8 de julio en la Escuela La Sauna en Maní, desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. A través de la referida nota de prensa, indican que este operativo médico forma parte del compromiso de esta institución de contribuir al desarrollo de la región. ¡Gracias!